2 a 1, arriba el equipo de los famosos, tiene que empatar de inmediato el equipo de los contendientes, evitar esa brecha que por momentos abre el equipo de los famosos y que es difícil empatar para el equipo azul. A continuación, por los famosos Fran Beltré y por los contendientes, Kelvin Noé Rentería. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Ya se vienen los dos! Se lanzan de cabeza y cae primero en la alberca. Fran Beltré, el dominicano de New Jersey, está nadando en la alberca al igual que Kelvin Noé Rentería. Que cayó segundo en la alberca, pero salió primero, nadó más rápido y está trabajando en la viga inestable. También lo hace Fran Beltré. ¡Se cae, pero sigue! ¡No tocó la arena! ¡Espectacular lo del tanque! Únanse a la conversación con nosotros. ¿Quién ganará el día de hoy? ¿Quién podría irse al duelo de eliminación de manera directa? Estamos en las redes sociales como arroba Hexatlón Estados Unidos, hashtag Hexatlón E-E-U, hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendientes. ¡Ya se viene el mexicano de nada de las textas, Kelvin Noé Rentería, la zona de la puntería! Y también el hombre que representa el área triestatal, Fran Beltré. ¡Lanza Kelvin Noé Rentería! ¡Vayan los dos en primer tiro! ¡Muy bien! ¡Un poco más de fuerza! Tiene que sacarla Kelvin porque no pasó por los tres orificios. Ahora sí, uno para Frank. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se queda corto Frank. Recuerden, tiene que atravesar cada uno de los orificios. Son 13. Y tiene que poner tres sacos de arena en la cesta. ¡Lanza Frank! Se queda corto. ¡Lanza Kelvin Noé Rentería! ¡No ha tenido suerte en el lanzamiento! Estuvo cerca Kelvin. Se quedó en el borde. ¡Lanza Frank! ¡Lanza Frank! ¡Lanza Frank! ¡Lanza Frank! ¡Casi! Le queda uno a Frank. Queda corto. No ha tenido suerte. Kelvin lanza al mexicano. Falla. Vuelve a lanzar al mexicano. ¡Uno para Kelvin! ¡Lanza! ¡Lanza! Pero aparece el Tenke. Tres a uno a la pizarra a favor del equipo de los famosos. Representando a Nueva York y a Nueva York ya con Ericu del Tenke. pone arriba al equipo de los famosos.